En los entrenamientos del Club Deportivo La Calidad, encontramos a este jugador proveniente de Bosconia, en el departamento del Cesar. Han recibido muy bien, me siento cómodo con el equipo y pues me han acogido muy bien, me siento bastante bien aquí en el equipo. Espera llegar bien lejos en el fútbol. Claro, espero llegar bastante lejos. ¿A quién admiras? Pues admiro jugador, admiro a Messi y a Neymar, son mis jugadores favoritos. Ha hablado sobre cómo ha sido recibido en Barranca Bermeja y las dificultades que debe superar en su intento de ser gran futbolista. ¿Cómo hace una joven de Bosconia para vivir en una ciudad que no es la suya? Pues al principio es difícil porque uno no conoce y pues no se siente cómodo por eso, pero ya después el equipo le da a uno esa fortaleza y lo van acompañando, cada compañero es bien con uno. Figuras como esta venida de Bosconia, esperan que el Club Deportivo Calidad los lleve bien lejos en el fútbol. Gracias.